¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Quique Bravo. Estas son las efemérides para hoy 24 de diciembre aquí en el PBO. ¡Empezamos! Un día como hoy, nace el exalcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona. Él nació en Barrios Altos, un día como hoy, en el año 1943. Alberto Manuel Andrade Carmona nació, como les digo, en Barrios Altos, un 24 de diciembre de 1943. Fue un abogado, empresario y político peruano, fundador del Partido Político Democrático. Somos Perú. Ahora somos Perú de cualquier cosa. No tienen nada que ver los Andrade. Siempre hay que aclarar. Además fue alcalde de Lima durante el periodo de 1996 a 2002 y congresista de la República del año 2006 a 2009. Siempre hago constar que pienso yo, de manera muy particular, evidentemente que Alberto Andrade es uno de los mejores alcaldes que tuvo Lima. Un día como hoy, desaparece un avión de lanza con 92 pasajeros en el año 1971, en la selva peruana. Les cuento. Un 24 de diciembre del año 1971, desaparece un avión de lanza con 92 pasajeros. Este avión realizaba el itinerario Lima-Pucal-Piquitos. Solamente sobrevivió una persona, Julián Copque, es la única sobreviviente de este fatídico vuelo número 508. Es una de las situaciones más insólitas que se ha vivido, digamos, en las tragedias aéreas y esta, Julián Copque, que fue la única que sobrevivió a esta caída del avión, luego se hizo mundialmente famosa porque incluso hasta una película se grabó. Un día como hoy, fallece el general Juan Velasco Alvarado, quien fue presidente de facto del Perú, fallece en el año 1977. En 1977 muere en Lima el general Juan Velasco Alvarado, quien fue presidente del Perú, de facto, como les digo, entre los años 1968 y 1975. Él llegó al poder con un golpe de Estado y realizó pues esta llamada reforma agraria donde además de eso estatizó algunos negocios, algunos diarios y canales de televisión e impuso un sistema de prensa único. Velasco nació en Piura un 16 de junio de 1910 y falleció, como les digo, un día como hoy, en el año 1977. Efemerides musicales, ¿eh? Un día como hoy nace el cantante puertorriqueño Ricky Martín. ¿Ah? ¿Sabía usted que nació un 24 de diciembre? Él nació un día como hoy, les reitero, en el año 1971. Somos promoción con Ricky Martín. Enrique Martín Morales nació un día como hoy, como les digo, en el año 1971. Más conocido por su nombre artístico. Enrique Martín es un cantante, actor y escritor puertorriqueño nacionalizado español. Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80 como vocalista de un grupo juvenil llamado Menudo. Él fue uno de los Menudos, digamos de los Menudos que vinieron después de los famosísimos. A partir del año 91 se estableció como solista. Ha lanzado 9 álbumes de estudio, 3 recopilaciones y más de 50 sencillos. Ricky Martín ha vendido 60 millones de álbumes como solista. Su álbum más vendido es el que lanzó en el año 1999 titulado Ricky Martín. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Adiós, Disparo al Corazón, Fuego Contrafuego, No Se Me Derrita Señor, No Se Me Derrita Señora, La Copa de la Vida, que incluso estuvo sonando mucho en la época del Mundial de Francia 98, La Mordidita, Living la Vida Loca, No Se Me Derrita Señor, No Se Me Derrita Señora, y muchos más, como Chivas, Tal vez Volverás y Vuelve, que es una de las canciones más icónicas de Ricky Martín. Estas fueron las efemérides para hoy 24 de diciembre. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau.